¡Vivamos juntos esta Semana Santa! Transmitiremos todas las celebraciones para que vivas en familia desde tu hogar esta Semana Mayor. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Con el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestras familias, siempre renace la esperanza. Es tiempo de mirar nuevamente al Crucificado. En vivo desde Manizales, Colombia. Semana Santa. Estamos preparando más de 30 horas de transmisión para todos ustedes. Con representación en vivo de las estaciones del Viacrucis y las Siete Palabras. Retransmisiones de todas las ceremonias del Papa Francisco desde el Vaticano. Los esperamos. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos ya en el mes de abril Y este nombre me hace recordar al Papa San Juan Pablo II, quien decía al inicio de su pontificado y en todas sus visitas pastorales en el mundo, decía «Abran de par en par las puertas a Cristo». El mes de abril viene precisamente de esa palabra, de aperir, abrir, pues hablamos de par en par las puertas a Jesús en este tríduo sacro que nos ofrece la Iglesia en Semana Santa. Nos iluminamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 13, de los versículos 1 a 15. Hermosísima página de enormes resonancias. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Y habiendo amado a sus discípulos, que se quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras se daban, cuando ya Judas, el hijo de Simón Iscariote, inducido por el diablo, había decidido en su corazón traicionarlo, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado poder sobre todas las cosas, y que habiendo venido de Dios, a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se puso una toalla alrededor de la cintura. Enseguida echó agua en una palangana y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿vas tú a lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero después lo entenderás. Pedro le contestó, ¿no me lavarás los pies? ¡Jamás! Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro le replicó, Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies. Ya está todo limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Él sabía quién era el que lo iba a traicionar. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y con razón, pues lo soy. Por tanto, si yo, que soy su Señor y Maestro, les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos comenzando mes, y estamos comenzando el triduo pascual. Y, precisamente, el Jueves Santo es un día de enormes resonancias. Sobre todo, nos da tres enseñanzas. Vamos a guardarlas bien. ¿Cuáles son? La primera de ellas es, el Jueves Santo, Jesús, en la mesa de la Pascua, instituye la Eucaristía. Es prácticamente la primera misa del mundo. Es Jesús, entonces, quien, tomando pan y tomando vino, extiende la alianza de Dios con los hombres, y a través de aquel gesto eucarístico de acción de gracias y de amor, deja para la Iglesia la Eucaristía, la Santa Misa, la presencia real y adorable de Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Es el primer regalo que nos da el Jueves Santo. Hay un segundo regalo, y es que Jesús dice, hagan esto en memoria mía, pero para poder hacerlo, se necesita quien presida la celebración, quien esté al frente de la mesa para poder ofrecer la misa con todos. Es la institución del sacerdocio. Por eso, la Iglesia sigue llamando a muchos que quieran ser sacerdotes en el mundo de hoy, que quieran escuchar ese llamado de Jesús. Y en tercer lugar, nos deja el sacramento del amor, vivificado en el lavatorio de los pies. Lavar los pies al otro es concederle un poco de alivio, de refresco y de amor. Señor, gracias, hoy jueves santo, por la Eucaristía. Gracias, Señor, por el sacerdocio y gracias por el mandamiento del amor. Que lo vivamos siempre con alegría. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.